Buenos días estudiantes, espero que estén muy bien. Hoy vamos a participar en el decimoquinto maratón puertorriqueño de la lectura y en el séptimo maratón latinoamericano de la lectura. Les voy a narrar el cuento El sastrecillo valiente. El sastrecillo valiente de los hermanos gringos. Hace mucho tiempo existió un sastrecillo muy valiente al que le encantaba comer pan con mermelada mientras cocía sus trajes. Esto a veces era un problema para él pues atraía a montones de moscas con el dulce olor de la mermelada. Una de las veces que disfrutaba de su rica tostada, un grupo de moscas se acercó desafiante hacia la comida del sastrecillo. Enfadado porque no lo dejaban comer tranquilo, sacó un pañuelo de su bolsillo y las golpeó con un rápido movimiento. Con la tremenda suerte de que consiguió matar a siete moscas de un golpe. Muy contento con su hazaña decidió hacerse un cinturón que leyera siete de un golpe y salida a recorrer el mundo para contar a todos su proeza. El sastrecillo no era rico y al abandonar su casa solo pudo llevarse un trozo de queso seco para comer. Antes de irse decidió también llevar consigo al pájaro que vivía con él desde hacía años dentro de una jaula y al que siempre había querido dejar en libertad algún día. Y sin dudarlo, un instante se lo guardó en el bolsillo y emprendió su camino. Atravesando los grandes campos de trigo, se encontró con un grupo de soldados del rey que escapaban de un gigante que atemorizaba a todos los habitantes del reino. ¡Currón! ¡Si quieren seguir viviendo! gritaba el capitán de los soldados. ¡Ja! ¡No será para tanto! dijo el sastrecillo valiente. El capitán se paró en seco al oír las palabras del hombrecito y le dijo, ¿Acaso piensas que puedes vencerlo? El sastrecillo se levantó la camisa y mostró la inscripción de su cinturón. ¡Siete de un golpe! Para un hombre que es capaz de matar a siete de un golpe, un gigante no es problema, contestó orgulloso el sastrecillo. ¡Hm! ¡Bueno! Si tan convencido estás de tu fuerza, será mejor que me acompañes al palacio y hables con el rey. Ha ofrecido la mitad de su reino a quien consiga derrotar al temido gigante. ¡Puedes hacerlo! ¡Ja! ¡Por supuesto que sí! gritó el sastrecillo. Y dicho esto, se presentaron delante del rey. ¡Majestad! le dijo el sastrecillo. ¡Te derrotaré al gigante y volveré a estar y salvo a cobrar mi recompensa! Y si su hija me acepta, me casaré con ella. Mientras, enseñó su cinturón a todos los presentes, que quedaron impresionados con la hazaña del sastrecillo. ¡Siete de un golpe! Más allá de los grandes campos de molinos, se encontraba el castillo del temido gigante. El sastrecillo valiente se acercó a su puerta, paseando como si nada le importara. Y el gigante, al verlo, lo increpó con un tremendo grito. ¡Fuera! ¡Fuera de mis tiempos, enano! El sastrecillo, lejos de acobardarse, se levantó la camisa y mostró al gigante su cinturón. ¡Siete de un golpe! ¡Ja! ¡Ten cuidado con lo que dices! ¡Podrías arrepentirte! Le dijo valiosamente el sastrecillo. ¡Ah, sí! Dijo el gigante, muy enfadado. ¡Si tan fuerte eres, que matas a siete de un golpe, prueba a hacer esto! El gigante levantó una gran roca del suelo y la hizo pedazos, apretándola con su mano. Acto seguido, el sastrecillo sacó su trozo de queso seco del bolsillo e hizo lo mismo. ¡Ja! ¡Eso es todo lo que sabes hacer! Le dijo sonriendo el sastrecillo. ¡Mmm! ¡Sí que es fuerte! Pensó el gigante. ¡Te reto a que lances una piedra más lejos que yo! Gritó enfurecido para atemorizar al sastrecillo. Lanzó la piedra tan lejos como pudo. ¡Ja! ¡No está mal! Dijo el sastrecillo. ¡Pero prueba a superar esto! El sastrecillo sacó de su bolsillo al pájaro, lo lanzó al aire y desapareció de su vista volando rápidamente. El gigante, al ver la fuerza del sastrecillo y leer la inscripción, ¡Sí, es de un golpe! Se asustó de tal manera que salió corriendo y nunca más se le volvió a ver. Y así fue como venció el sastrecillo al gigante. El sastrecillo regresó al palacio del rey a cobrar la recompensa y la princesa accedió a casarse con él. Vivieron muy felices el resto de sus días y el sastrecillo descubrió que muchas veces la inteligencia y la valentía son más poderosas que la fuerza. Así que estudien mucho, niños, para que triunfen con su inteligencia. Y con el colorado, este cuento ha terminado. Y ahora vamos a hacer el sorteo. Pero recuerden, niñitos, que es más importante ser inteligentes, astutos y tener maña, ¿verdad? Que la fuerza bruta. Bien, vamos entonces a hacer el sorteo de las personas que estuvieron participando en la actividad de la semana pasada, que fue la segunda parte de la Biblioteca Virtual. Bueno, rápidamente vamos a escoger dos ganadores. Tenemos aquí a Adrián Ríos de cuarto grado. Felicidades, Adrián Ríos de cuarto grado. Y un ganador más a Zabdiel Ruiz de tercer grado. Felicidades a Adrián Ríos y Zabdiel Ruiz de tercer grado. Bien, ya esta semana salen todos los regalitos de este mes, ¿verdad? Los estudiantes ganadores de este mes. También salen el del lector del mes y la mayor asistencia mensual a la biblioteca. Estos regalos de lector del mes y mayor asistencia a la biblioteca, pues, van a ser más grandes, van a ser mejores. Y los estudiantes los van a poder escoger directamente desde la tienda, lo que ellos deseen de la tienda, ¿ok? Así que aprovechen, visiten la biblioteca. Para esta semana, para participar en el sorteo de esta semana, solo tienen que llenar el formulario de lectura de cuentos que van a encontrar, ¿verdad? En el Teams de su metro de salón hogar. O también lo encuentran en la biblioteca virtual en el área de circulación. ¿Ok? Pues, muchas gracias.